La biología sintética puede cambiar el mundo y el equipo IGEM-UPV está dispuesto a intentarlo. Diez estudiantes de la Universitat Politècnica de València tienen el reto de crear Printeria, una máquina que permitirá que cualquier persona pueda diseñar y fabricar bacterias modificadas genéticamente de forma automatizada. Este año dentro de IGEM-UPV con Printeria nosotros lo que pretendemos es democratizar la biología sintética, que sea algo común para todo el público y acabar un poco con el estigma de que las bacterias son nocivas, que ese nombre de bacterias no nos suene tan mal. Y un poco desde Printeria lo que pretendemos es que todo el mundo pueda ser un poco biotecnólogo, que todo el mundo pueda programar sus propias bacterias y que pueda sacar diferentes productos. El dispositivo diseñado por los alumnos será del tamaño de una caja de zapatos, una minifactoría biológica adaptable a distintos tipos de usuarios. Es muy intuitivo para los diferentes públicos a los que lo enfocamos, que son laboratorios de investigación, que sí que dentro del software pueden tener opciones mucho más, digamos, complejas, que les permitan controlar ciertas variables, como la temperatura u otras. También para artistas que quieran hacer sus propias pinturas para el bioarte, dentro de la gama de las cromoproteínas que utilizamos. Y luego también para educación. Dentro de la educación lo que queremos un poco es que los alumnos no entiendan la biología como una parte teórica, sino que también si adquieren Printeria puedan ver que eso se convierte en una realidad. Printeria es la propuesta con la que el equipo de la Universitat Politècnica de València participará este año en IHEM, el concurso internacional de biología sintética que organiza el MIT en Boston. Han tenido una idea muy buena, están trabajando muy duro, siguen trabajando fines de semana, ahora en agosto, aquí no hay vacaciones, en ese sentido el esfuerzo en algún momento dará sus frutos. Luego, como todo en esta vida, la competición es muy dura, hay equipos muy potentes, de las mejores universidades de todo el mundo, siempre hay un factor suerte ahí, lo que hay que estar es en la Champions y después ya veremos. El equipo está formado por estudiantes de los grados en Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Industrial y Electrónica, Informática y Bellas Artes. Un equipo multidisciplinar enmarcado en el programa Generación Espontánea de la UPV. Ellos están viendo cómo nutrirse de distintas disciplinas genera finalmente resultados mejor. Ahora mismo lo estaba diciendo Carlos el que presentaba, te das cuenta de que a lo mejor una cosa que tú no sabes hacer, el que tengo al lado, la sabe hacer y te la comunica, la integras, formas parte de ello y se dan soluciones a problemas que son compartidos. Es, insisto, repito mucho este ejercicio, pero es maravilloso ver cómo se organizan, cómo trabajan y qué capacidad tienen de poner esto que es el aprendizaje y la aplicación de lo que aprendes en una misma dirección. Tras la primera presentación del proyecto, ahora les queda todo el verano por delante para trabajar. El 29 de octubre competirán en la IHEM Jamboree de Boston, junto a miles de estudiantes de todo el mundo.